Lo que rescato profundamente de Froilán es ese maestro que siempre ha estado preocupado por sus alumnos, preocupado por su sociedad, pero también preocupado por dar a conocer que los cambios o se viven desde adentro y se viven con una felicidad genuina o se está traicionando realmente el espíritu de la revolución y el espíritu del cambio. Esa lección se me ha quedado para siempre. Él decía que si queremos cambios, si queremos revolución, nunca nos olvidemos que una revolución no es revolución si no viene acompañada por la felicidad. Es decir, si perdemos el alma de por qué y para qué deseamos los cambios, realmente no estamos haciendo una transformación real y profunda. Su compromiso político, su compromiso periodístico, su marxismo guadalupano tan increíble del que siempre habla, es decir, su contradicción reconocida, porque creo que también es un hombre que sabe reconocer sus contradicciones, sus pasiones y bueno, pues es un gran enamoradizo, un enamorado de la vida, de las mujeres, de la música, del baile. Ha sido también un gran maestro en términos musicales. Para mí eso es casi una filosofía de vida, o sea, el que salgas a la marcha a protestar no te exime de bailar en la noche o de poder celebrar la vida. Así es, así es, en la charla con el maestro también salieron a flote algunos temas como el movimiento estudiantil de 1968, la música y también la celebración de sus 75 años. Una persistencia, meses sin salario, no había para pagar. El mismo Julio Scherer tuvo que dar clases para tener un poco de ingresos y así los demás, sin cobrar un buen rato. Yo me acuerdo mucho de que yo gritaba bromeando, ¡que ya paguen! Y no había, no salía Julio de sus despacios, hermanito, 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 no grites eso, hermanito. Es que nos estamos muriendo de hambre, lo cual no era cierto, del todo. Lo muy simpático fue que las mañanas estaba yo en las asambleas, en la facultad sobre todo, y en la tarde estaba yo en Excélsula. Y entonces pasaban los contingentes gritando, ¡prensa vendida! Engáñase al pueblo, que me reía, oiga, si en la mañana estaba yo en las 11. Pero son las contradicciones de la vida, la vida es contradictoria, la vida es de caos y resistencia. Pues el cliente de mi mamita eran músicos, mi papá y mi mamá. Mi mamá tocaba el piano, mi papá tocaba el piano y el violín y tal, tal. Entonces toda mi vida he oído músicas. Y para mí es insólito no tener audiciones. Tengo algunos miles de discos y otra vez el problema es cuál, cuándo. Entonces tengo un tornamesa de 50 discos y ahí le pongo, que dé vueltas y que vayan cayendo esta y la otra y aquella. Entonces toda mi vida he estado en la cercanía de la música. Y como yo di clase en Estados Unidos para alumnos negros, los conocí bien. Y como soy devoto del jazz, entonces cuando llegué y conocí al maestro Armstrong, le conté. Le dije, oye, yo di clase en el Virginia State College. ¡Uh! Le dio mucho gusto. Sacó whisky, yo hubiera preferido ron, pero bueno, lo que fue. Y estuvimos platicando dos horas, de veras, de manera regocijada, ¿no? Muy, muy gentil. Y como digo, pues, se soltó. Ya no era entrevista, era plática, dirían ellos, entre brothers, ¿no? Entonces una rumba dice, yo moriré cantando, yo moriré bailando. Espero que sea mi caso. El sábado estarán ustedes en el Salón Los Ángeles, que va a haber un rumbón, pues, para celebrar mis varios años de existencia, que dicen que son muchos, 75, pero yo no lo creo. Yo me siento igual que en la prepa. El registro académico, el registro universitario, hasta el registro de la cultura popular, en donde se privilegia la música, el baile, el gozo, el volver a sentir que la cultura es algo muy amplio, en donde nos estamos tocando colectivamente y entendiendo lo que es nuestra sociedad. Y esto implica, pues, por un lado, una capacidad crítica muy fuerte para ver y analizar los problemas que tiene nuestra sociedad, para tratar de transformarlos. Pero esto tiene que venir acompañado de alegría, de saber que la rumba es cultura y de saber que expresiones populares tienen una inteligencia y una belleza que deben de estar reflejadas en nuestra percepción, en nuestra mirada. Y en este sentido, creo que por eso es tan importante que Froilán nunca haya despreciado lo que es la manifestación de la cultura popular.